País en competencia, Bolivia. Título de la canción, Luz de la Vida. Interprete, Luis Ferrebollo. Y va que me quiere, va chivo, y va que me quiere. Soy del rectiplano, mi lugar es el que ha del cielo donde el sol te abraza. Veo los nevados transformarse en vertientes claras. Soy un viento desierto, tempestad, tengo armadura, soy como el kirchillo. Siento la energía del lugar, como lo baila mi gente. Voy junto a un sustrazo y en mi tierra cura la herida. Soy cepa de viento y sala de fuerza pura y luz de la vida. Ay, la, 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 la. Acerca del cielo donde el sol te abraza. Golpe energético de las montañas. Ay, la, 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 la. AquíimoEDo mi corazón dáola. Y va, y va, y va. Somos equilibrio, dualidad, mi espíritu en la calle vive en armonía. Somos luna, también somos sol Entre cerro y pampa El color majestuoso volará Mientras que la tierra viajara el puma Siento la energía del lugar Como lo baila mi gente Ver y sentir más Comienza a dar La vida es amor Comienza a dar No, no dejes de aprender Trigar tu alma, sal de tu mente No, nunca dejes de dar Esa alegría y paz a tu gente Doy un grito ancestral Suena en mi tierra Pura, la herida soy Sepa de viento y sabe Fuerza pura y luz de la vida Cerca del cielo donde el sol te abraza Volpe energético de las montañas Daila, baila, 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 baila Aquí lo dejo mi corazón danza Daila, baila, baila, baila Vida, vida, vida Vida, te deje Más allá de la venta está el caminar Lo que tienes ahora es lo que quedará Más allá de la venta está el caminar Lo que tienes ahora es lo que quedará Cerca del cielo donde el sol te abraza Volpe energético de las montañas Aquí no está mi corazón danza Y va, y va, y va Y ahora sé quién soy Comienzo a escuchar, las caídas son mi adentro, son parte de la vida Luis Ferrebollo con la canción Luz de la Vida Trajo a Viña del Mar la energía profunda de Bolivia El jurado ya lo evaluó y su calificación es la siguiente Muy bien, ahí está votando el jurado Perfecto, recuerden que son tres notas incógnitas Muchas gracias a nuestros jueces Vamos a ver qué dijeron ustedes en sus casas El jurado virtual a través de la Viña 2020 calificó así Vamos a ver Bolivia La nota es 4,4 Por lo tanto Los promedios Y en nota parcial, sin considerar las tres notas incógnitas Es 4,9 Más fuerte el aplauso para despedir a Bolivia Luis Ferrebollo con su canción Luz de la Vida Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video